Hola a todos, espectadores increíbles de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Para ser el primero en enterarse de nuevos vídeos, no olvide suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo. Queridos seguidores. Sla Turcolu, la sijar de la serie de confianza, se reveló contra las cuentas falsas Sla Turcolu, que llamó la atención sobre el personaje de Suna, a quien dio vida en la serie de juramentos llevada a la pantalla en Canal 7, logró llevar su actuación a un nivel muy alto con el personaje de Sihar en la serie de confianza y llevando la carrera de Alil a la cima. Sla Turcolu habló sobre un problema que experimentó contigo. Protestó en las redes sociales. Hablando por primera vez sobre las cuentas falsas abiertas en su contra, Turcolu hizo una declaración en Twitter. Turcolu compartió, prefiero permanecer en silencio por un tiempo, pero si este incidente continúa, emprenderé acciones legales. Sla Turcolu, que participó en la serie Diurna Emanet, que se emitió en Canal 7 y se siguió de cerca, y que atrajo toda la atención con su actuación actoral, ocupa su lugar entre las estrellas brillantes del último periodo. La bella actriz se reveló contra las cuentas de redes sociales abiertas a su nombre. Sla Turcolu, quien compartió en Twitter, anunció que también emprendería acciones legales. Prefiero permanecer en silencio por un tiempo, pero si este incidente continúa, emprenderé acciones legales. No estoy en contacto con nadie. Amor y respeto usó las palabras. Sijar de Emanet, el gran miedo de Sla Turcolu. Surgió el gran temor de Sla Turcolu, quien compartió el papel principal con Alilbrahim Ceyhan en la serie de televisión Emanet. Aquí están los detalles. Sla Turcolu, Sijar de Emanet, ha estado manteniendo la agenda ocupada con su actuación, belleza y vida privada en los últimos meses. Para obtener más información sobre Sla Turcolu, te recomendamos ver nuestro vídeo hasta el final. Sla Turcolu fascina a sus fans con su belleza, estilo y actuación. Ha surgido el mayor temor de la bella actriz de 22 años. Resultó que Turcolu, que iba al dentista en Uscudar en su día libre, le tenía miedo al dentista desde una edad temprana. Turcolu, que tiene miedo de sentarse en la silla del dentista, dijo, superé mi miedo a los dentistas a la edad de 22 años. Una sección de personas que eran irracionales en la apariencia de sus dientes miraban a su hijo turco nativo. Se cree que decidió arreglarse la dentadura para complacer al público nuestra energía positiva se va al público. Sihar de Emanet, Sla Turcolu, dijo en un comunicado que hizo en las últimas semanas, reflejamos la historia de nuestra serie en la pantalla de la mejor manera posible. Nuestra energía positiva se transmite a la audiencia. Turcolu también llamó la atención al decir, hay momentos en los que no podemos llevarnos bien con Alil en el plato. Pero el trabajo se asienta en poco tiempo. A Sla Turcolu se le hizo una pregunta interesante, mira la pregunta y su respuesta, ¿te gustaría estar enamorado como en la serie? Él respondió, no debemos hablar en grande, pero en la vida real no me enamoro de alguien con quien estoy en contra y peleo. Todo se hace con sentimientos puros y limpios, por supuesto, pero estoy a favor. Hablando abiertamente en las relaciones bilaterales. No escondo mis sentimientos y no tengo miedo de vivirlos. Se reunirán Sihar y llaman. Turcolu, quien respondió a la pregunta con sinceridad, el que da problemas también da la cura. Creo que sucederán cosas buenas, pero no puedo dar spoilers. Que no haya finales felices, sino eternidades felices. Que había conocido el formato serial antes, pero Emanet me hace sentir emociones completamente diferentes. Nuestro dolor, nuestra felicidad, todo de la vida real. Sihar es en realidad una mujer entre nosotros. La mayoría de las mujeres lamentablemente han sido objeto de violencia psicológica, si no físicamente porque nuestra audiencia captó algo de sí mismos. Creo que nos apoya mucho. También comparte nuestro dolor y felicidad, dijo. ¿Cuál es el tema de la serie Seguridad? Al ver a su sobrino huérfano de madre y padre Yusuf como una reliquia sagrada, la conmovedora historia de Sihar y llaman, Emanet, se presenta a la audiencia. La serie Emanet se transmite por Canal 7 todos los días de la semana a las 7. ¿Quién es Sila Turcolu? Esla Turcolu nació el 18 de abril de 1999 en Zmir. Esla Turcolu, que es una de las hermosas chicas de Zmir y también de Bornova, comenzó a actuar con la serie Crying Madar. Esla Turcolu, graduada de la escuela secundaria Bornova Hatis y Guzelkan Anatoulian, comenzó a tomar lecciones de actuación sin tener una educación universitaria y participó en los decorados cuando aún era estudiante de secundaria. Turcolu ha interpretado al personaje de Sihar en la serie de televisión Emanet durante un tiempo. A las últimas noticias. Estén atentos para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, mantén las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Mantente sano, adiós. Gracias. 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 Gracias.